El siguiente video es un fandom hecho de fans para fans. No se intenta lucrar de ninguna manera con este video. ¿Acaso hay dos mejores palabras que te amo? Sexo anal. Acabemos con esto tras la final. Yuri. Para. Tú. Wea. Muah. Bueno gente del mundo espero que hayan disfrutado de este video. Y aquí tengo un regalo para Demon Song. Porque me dio la gana hacer un regalo a esta chica. Creo que es chica. Sí, es chica. Pues nada le hice remake a tu personaje. Si tú quieres lo usas y no sé. Bien. Ya me voy. Eso. Y grabo esto con este micrófono porque me da huevo sacar el de HD. Así que eso. Ven. Chao, chao, nubecitas. Muchas gracias por ver este video. Recuerda compartirlo con tus amigos. Dame un like. Y por supuesto. Deja tu lindo comentario. Soy Claudio El Randon. Chao, chao, nubecitas. Nunca me mojarás Claudio. Muah. Ay. Aléjense de mi casillo. Ay. ів. Chico. Gracias por ver el video.